Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La información nos lleva aquí en Mapuchito Noticias hasta la ruta nacional número 3, el kilómetro 920, en cercanías del paraje La Cerencia. Allí, una mujer joven, oriunda de Viedma, perdió el control de su vehículo y volcó, según datos de fuentes oficiales. La conductora, repito, oriunda de la ciudad de Viedma, sufrió una herida cortante en su cuerpo. El vehículo, un Peugeot 208, que conducía a esta joven mujer, mientras realizaba el trayecto entre Bahía Blanca y Viedma, tuvo este percance. Al llegar al lugar, el personal de la subestación de la Policía Comunal de Villa Longa constató que la mujer había perdido el control del vehículo, aparentemente al morder la banquina, lo que provocó el vuelco. En la atención de este siniestro vial participaron autoridades, incluido el personal de bomberos voluntarios de Carmen de Patagones, la gente de salud, defensa civil y policía, quienes trabajaron para asegurar la atención y el resguardo de la conductura afectada, como así también tomar los recaudos necesarios para el tránsito en esa zona. La mujer fue trasladada al hospital Pedro de Cay de Carmen de Patagones. Las autoridades continúan investigando qué es lo que llevó a que se produzca este siniestro vial, repito así en cercanía del parque de la Querencia, en el kilómetro 920 de la Ruta Nacional Nº 3, donde una joven de la ciudad de Viedma lamentablemente tuvo este siniestro vial. Gracias por ver el video.